Soy Marta Vergara Martínez, profesora en el Departamento de Psicología Evolutiva de la Facultad de Psicología aquí en la Universidad de Valencia. También soy directora de la unidad de investigación de ERI Lectura. Principalmente trabajo en los procesos neurobiológicos que subyacen a la comprensión lectora y también las bases electroencefalográficas que subyacen también a la comprensión y a la lectura de palabras.